Hoy en Radio Resultados. López Obrador califica como un exceso que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reconozca el triunfo de la oposición en Venezuela. Avalan diputados de todos los partidos el primer paquete de reformas del Plan C. Si militares participaron en la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, deben ser castigados, afirma el presidente López Obrador. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya es viernes 2 de agosto y estamos listos con la información Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un exceso el anuncio del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, de reconocer como ganador al candidato opositor de la elección en Venezuela. Y con todo respeto también lo que hicieron ayer desde el Departamento de Estado es un exceso. Ofrezco disculpas al señor Blinken, pero eso no les corresponde. Se están extralimitando. Andrés Manuel López Obrador dio a conocer detalles de su llamada con los mandatarios de Brasil y de Colombia, Luis Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, sobre el tema electoral en Venezuela. Dicho de otra manera, aunque no quedó escrito, que no haya muchas movilizaciones y que se cuide que las protestas se den de manera pacífica. López Obrador hizo un llamado a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo, ya que dijo, no es legal emitir un fallo en la elección de otro país. Hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo. Ningún gobierno está autorizado. No es legal, no es legítimo el emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país. El presidente López Obrador descartó que lo que declaren en Estados Unidos Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López pudiera afectar al gobierno de México. Nada que pueda afectarnos porque se tiene que transparentar todo. Hay que conocer toda la verdad. Afirmó el presidente López Obrador que en caso de que se demuestre que son soldados los que asesinaron a los jóvenes de Ayotzinapa deben ser castigados. En el supuesto de que hayan sido soldados, tienen que ser castigados si los que están los 17 no se les ha aprobado que haya sido por la desaparición. Están ahí por omisión y por posible vinculación con la delincuencia organizada. Al dar a conocer que en reclusorios del país se ve la mañanera, pidió que si algún interno sabe algo del caso Ayotzinapa informe al gobierno. Esto a cambio de protección o recompensa. Ayuden si tienen conocimiento de lo que estamos tratando. Sobre todo que si saben dónde pueden estar los jóvenes. Ayúdennos. Ayúdennos y nosotros les vamos a dar protección, garantías. Nos vamos a recompensar. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la Organización de Estados Americanos, OEA, en general desde hace años y particularmente con Cuba en su momento, ha tenido un papel más de intervencionismo que de coordinación de los países. Claudia Sheinbaum dio a conocer una encuesta en la que se pregunta a la ciudadanía sobre los días y horarios de las conferencias matutinas para su gobierno. ¿Cada cuánto le gustaría que la presidenta realice conferencias informativas? Diario, 33.1%. Dos veces por semana, 25.9%. ¿A qué hora le gustaría que fuera esta conferencia? Entonces, entre 7 y 9 de la mañana, 45.1%. Nacional. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la noche del jueves el dictamen de reforma al artículo 123 constitucional para incluir en la Constitución el Fondo de Pensiones para el Bienestar y garantizar que los trabajadores bajo el régimen de ahorro individual de 1997 tengan una pensión garantizada de al menos 16.777.68 pesos al mes. Además, con el voto de todas las fuerzas políticas, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó también este jueves dentro del paquete de cuatro de las 18 iniciativas, el complemento que garantice a jubilados un ingreso equivalente a su último salario. Fijar un salario profesional a médicos, enfermeras, maestros y militares, así como el programa de arrendamiento de vivienda propuesto por Claudia Sheinbaum. Manuel Guerrero. El mexicano detenido en febrero pasado en Catar por su orientación sexual podrá salir del país árabe en los próximos días, a pesar de que este jueves primero de agosto un juez ratificó su sentencia. Esto informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Ciudad de México. Al iniciar la gira de agradecimiento en Milpa Alta y Tláhuac, tras la victoria de la elección del 2 de junio, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que en la siguiente administración se instalarán diversas oficinas de dependencias en cada una de las demarcaciones y adelantó que el Instituto de Vivienda se transformará en secretaría en caso de que lo apruebe el Congreso local. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo realizó el traslado de 69 personas privadas de la libertad en penales estatales hacia centros federales de reinserción social. El operativo estuvo a cargo de la Subsecretaría de Reinserción Social y el traslado fue de reos condenados por delitos de índole federal. La Fiscalía del Estado de Jalisco reportó el hallazgo de 18 bolsas negras con restos humanos en la colonia Lomas del Aeropuerto, en el municipio de El Salto. La agencia del Ministerio Público y policías investigadores del Distrito Quinto acudieron al lugar y a simple vista detectaron un total de 18 bolsas de plástico negras, localizando en dos de las mismas una cabeza humana y extremidades en cada una. El Grupo de Información en Reproducción Elegida, JIRE, dio a conocer que el segundo tribunal colegiado del vigésimo cuarto circuito ordenó eliminar el delito de aborto en el estado de Nayarit al otorgar un amparo a diversas organizaciones, mediante el cual se instruye al Congreso local a modificar su código penal. Agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la delegación de la Fiscalía General de la República, aseguraron en Ciudad Juárez un terreno donde había una pipa con 33.000 litros de gasolina robada. Esta acción fue luego de que hace cinco días en ese sitio se incendió una pipa con gas en el terreno ubicado cerca del Puente Zaragoza. Economía La tasa de desempleo en julio aumentó en Estados Unidos inesperadamente por cuarto mes consecutivo, hasta ubicarse en el 4.3%, lo que refleja que más personas perdieron o abandonaron sus empleos, en lugar de que nuevos trabajadores se incorporen a la fuerza laboral. La tasa de desempleo aumentó en Estados Unidos al nivel más alto en casi tres años. Clima El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta tropical Carlota se intensificó a huracán categoría 1 en la escala de Zafir Simpson al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y se desplaza en el océano a 22 kilómetros por hora. Radio Resultados Internacional El partido de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, reportó este viernes que su sede en Caracas fue vandalizada por hombres armados. Vente Venezuela denunció en la red social X que seis hombres encapuchados y sin identificación sometieron a vigilantes, los amenazaron y procedieron a hacer pintas, romper puertas y llevarse equipos y documentos. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela convocó el jueves a todos los candidatos de las pasadas elecciones presidenciales a que se presenten este viernes e iniciar un proceso de verificación de votos, tal y como lo solicitó el mandatario Nicolás Maduro esta semana. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó en un comunicado este jueves que el candidato opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, ganó las disputadas elecciones presidenciales de Venezuela. El gobierno argentino reconoció este viernes a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, indicó la canciller Diana Mondino a través de X. De esta forma Argentina se suma a Estados Unidos y Perú, que también desconocen la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en las elecciones generales del domingo. Osmar Olvera y Juan Zelaya hacen historia y consiguen la medalla de plata en el trampolín de tres metros. La dupla mexicana consigue la medalla número 16 en esta rama de clavados dentro de la historia olímpica, y es la tercera en París 2024. Una inesperada situación médica obligó al equipo mexicano de salto ecuestre a retirarse de la final por equipos en el Castillo de Versalles. El caballo potros maestro montado por el jinete Carlos Hank presentó malestares en una de sus manos esta mañana. Tanto el staff médico como los competidores decidieron no arriesgar la integridad física del animal, tomando la difícil decisión de retirarse de la competencia, considerando que el descanso permitirá al ejemplar recuperarse y estar en condiciones para la prueba individual que se llevará a cabo en unos días. Alexis López y Miguel Carballo terminaron su participación en la décima posición en la final B de Remo en París 2024. La mexicana Cecilia Tamayo terminó en la quinta posición de su hit eliminatorio de los 100 metros planos con 11.39 segundos. Sin embargo, se quedó sin posibilidades de avanzar a semifinales. La siguiente prueba de la mexicana será en los 200 metros planos. El mexicano Diego Real no se clasificó a la final de lanzamiento de martillo. La mejor marca que registró fue de 72.10 metros. El equipo mixto de tiro con arco integrado por Alejandra Valencia y Matías Grande representando a México. Cayeron 5-1 ante los alemanes en los cuartos de final por equipos. Sin embargo, ambos disputarán la prueba individual el 3 y 4 de agosto. Almadelia Cortés y Laura Galván no pudieron acceder a la final de los 5.000 metros planos en el primer hit eliminatorio. Alma terminó en la posición número 18, mientras que Laura en el segundo hit culminó en el lugar número 11. Estas fueron las noticias más importantes este viernes en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Pasen un excelente fin de semana.